Anoche estuve pensando En mi castillo de sueños tú eres mi reina En mi cielo sin estrellas te veo bailar Te amo tanto yo a ti más que a mi propia vida Ya no quiero vivir sin tener tu mirada Música Yo siempre busco en mis sueños tu lindo y triste mirar Para el recuerdo en mi pecho volveré entonces en paz Yo ya te hice muchas veces hasta vivir con amor Yo ya no quiero más nada Vivo solo para amarte a ti En mi castillo de sueños tú eres mi reina En mi cielo sin estrellas te veo bailar Te amo tanto yo a ti más que a mi propia vida Ya no quiero vivir sin tener tu mirada Música 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 Música